¿Usted? Yo he visto en segundos No, es ahí ¿Qué era? Desafocarlo para... No, ha sido grande No, es cierto, es como... El patio encima de admiraciones ¿Tenía idea? Mira, mira, mira cómo es Uy, uy, tiene una forma muy rara ¿No ven? Mira, mira esa camalita Oye, no, se perdió ¿Mirí que pasa? Está bien Está más lejos No, no lo veo ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? El 21 de abril El 21 de abril ¿Qué está ahí? Vamos a ver ¿Qué está ahí? Es ahí. Mañana es el cine. Hola. 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 Es empezar digamos en el mundo. Mucho. Es empezar. No, no. Empezar de nuevo. Sí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Sí. Pero qué parecía. Ay, ¿está ahí lo visto? No. Ay, no. Ay, no. Nos están visitando. Ella dice que estoy ciegas. ¿Verdad? ¿Verdad a la casa? ¿La casa? ¿La casa? Ay, ya no. Chapa. Hay que dejar a todos aquí en la casa. ¿Qué es eso? No, no. Estamos muy dejados. ¿De dónde? No, no sé. No, ya no. Se puede poner este. Por esta cosa. ¿Por la sombra? A ver, no para. 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 Gracias.